Este jueves el buscador Google dedicó su primer doble interactivo de 360 y realidad virtual al director e ilusionista francés Georges Méliès, quien hace 106 años estrenó su película A la Conquista del Polo. En su página principal, la compañía de Mountain View creó un video de la película Viaje a la Luna en colaboración con los equipos de Google Spotlight Stories, Google Art and Culture y de la Cinemateca Francesa. Google destacó en su blog que Méliès lideró muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía, entre los que destacan el uso de efectos especiales y la creación de algunas de las primeras películas de ciencia ficción. Marie-Georges Méliès nació el 8 de diciembre de 1861. Fue un ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. Méliès popularizó técnicas como el truco de parar y fue uno de los primeros cineastas en utilizar exposiciones múltiples, la cámara rápida, las disoluciones de imágenes y la película en colores. La compañía invitó a descargar la aplicación Google Spotlight Stories de Google Play o del App Store y disfrutar del Doodle de Google a través de una experiencia de realidad virtual en el teléfono, en Cardboard o en Die Dream. Además, los usuarios pueden disfrutar del Doodle de Google en formato de video entre 60 y sin auriculares en el canal de YouTube de Google Spotlight Stories. Notimex. Ellos, Southpaw, en elscene de Google Spotlight y disfrutar del ADHD. Comportar del L mess plotslight verse 4 20yor para provar y revers Instead de verminar todos sus series Stop Trampe 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 Gracias por ver el video.